Hola, Legionarios de Legión Chavorruca. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy nos adentraremos en el emocionante mundo de los videojuegos retro y exploraremos los mejores juegos del Super Nintendo, también conocido como SNES. Soy Saiwen, y en esta ocasión les presentaremos la primera parte de nuestro increíble top. Así que prepárense para revivir la nostalgia. Super Mario World. Comenzamos nuestra lista con el legendario juego Super Mario World. Únete a Mario en su búsqueda para salvar a la princesa Peach del malvado Bowser. Atraviesa coloridos mundos llenos de desafiantes niveles, enemigos icónicos y secretos ocultos. Pero cuidado. No faltarán sorpresas y obstáculos en el camino, con sus gráficos encantadores, jugabilidad fluida y la posibilidad de jugar con un amigo en el modo cooperativo. Este juego es una verdadera joya de la era de los 16 bits. En segundo lugar, The Legend of Zelda, A Link to the Past. Sumergete en la piel del valiente héroe, Link, mientras emprendes una aventura para rescatar a la princesa Zelda y derrotar al malvado Ganon. Explora el vasto reino de Hyrule. Resuelve acertijos, lucha contra criaturas místicas y obtén poderosas armas y herramientas para enfrentar los desafíos que se interponen en tu camino. Con su emocionante historia, entornos detallados y una banda sonora épica, este juego es considerado uno de los mejores de la franquicia. Super Metroid. En el tercer lugar, nos encontramos con Super Metroid. Embárcate en una peligrosa misión como Samus Aran, una cazarrecompensas intergaláctica, para rescatar a un bebé Metroid robado por los piratas espaciales. Explora un vasto mundo no lineal lleno de peligros, descubre mejoras para tu traje y armamento, y enfréntate a temibles jefes en tu búsqueda. Con su atmósfera inmersiva, mecánicas innovadoras y una narrativa envolvente, este juego se ha convertido en un referente del género de acción y aventura. En el cuarto puesto, tenemos Donkey Kong Country. Únete al simio más famoso de los videojuegos, Donkey Kong, y su compañero Diddy Kong, en una emocionante aventura para recuperar sus plátanos robados. Recorre selvas exuberantes, minas subterráneas y otras locaciones llenas de peligros. Enfrenta a los enemigos más astutos y desafía a los jefes más temibles. Llegando al quinto juego de nuestro top, nos encontramos con Street Fighter 2 Turbo, Hyper Fighting. Sumergete en el emocionante mundo de las peleas callejeras y elige entre una variedad de carismáticos personajes, cada uno con sus propias habilidades y movimientos especiales. Enfrenta a oponentes de todo el mundo en intensos combates uno contra uno, utilizando estrategia y reflejos rápidos para dominar a tus rivales. Con su jugabilidad adictiva, gráficos coloridos y la emblemática música de fondo, este juego es un verdadero clásico de los juegos de lucha. Y ahí lo tienen, Legionarios. Desde la icónica aventura de Mario hasta las emocionantes peleas de Street Fighter, estos juegos nos brindaron horas de diversión y nos transportaron a un mundo lleno de magia y emoción. Recuerden dejar sus comentarios y suscribirse al canal Legión Chavorruca para más contenido relacionado con el maravilloso mundo de los videojuegos y los cómics. La Legión somos todos. Gracias por acompañarnos en este viaje nostálgico. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, Legionarios.